En este videotutorial le vamos a enseñar cómo mandar un mensaje a tu tutor o a un compañero. El primer paso será fijarnos en la parte superior derecha y pulsar sobre Comunidad. Una vez entremos dentro de la comunidad de Qualia, elegiremos aquel grupo o aquellos grupos a los que queremos dirigirnos con nuestros mensajes. En este videotutorial vamos a avanzar de forma más deprisa estos pasos hasta llegar al aula virtual. Si es necesario una explicación más detallada, te recomiendo que te dirijas a la ayuda cómo acceder al aula virtual de una actividad, donde se detalla de forma más concreta cada uno de los pasos. En este caso pulsaremos, por ejemplo, la opción de mi grupo Qualia. Una vez dentro del aula virtual del grupo que hemos elegido, si nos fijamos en la parte superior derecha, tenemos distintas formas de interaccionar dentro de la comunidad. Vamos a pulsar sobre Mensaje, ya que lo que queremos hacer es enviar un mensaje y aparece el cuadro de los mensajes. Los mensajes recibidos, enviados... En esta ocasión lo que queremos hacer es enviar un nuevo mensaje, por lo tanto pulsaremos Nuevo. Seleccionaremos los destinatarios, que puede ser uno o pueden ser varios. Entre ellos puede ser el tutor, puede ser un compañero... Incluso podemos seleccionar todos de forma cómoda pulsando sobre Seleccionar todos, o bien seleccionar solo todos los alumnos. Es muy importante que no se olvide escribir el asunto, que es una breve frase que resume el contenido del mensaje. En el cuadro de texto podremos escribir el mensaje que queremos enviar y opcionalmente podremos adjuntar un documento. En algunas ocasiones será necesario, por lo tanto el procedimiento es muy sencillo, es como cualquier otro sistema de mensajería, simplemente seleccionaríamos el archivo a través de Seleccionar archivo, elegiríamos dentro de nuestro ordenador el archivo que queramos adjuntar y pulsaríamos sobre él. Una vez hemos seleccionado los destinatarios, hemos concretado el asunto y el texto del mensaje, simplemente nos quedaría pulsar Enviar para verificar el envío. Una vez le hemos dado a Enviar, aparecería el cuadro de información diciendo que el mensaje enviado es correcto. Si no fuese así, también aparecería otro informándote de que el mensaje no se ha enviado de forma correcta. Verificamos en OK y hasta aquí llega el videotutorial como enviar un mensaje a tu tutor o a un compañero.